Mi casa es más que 70 metros cuadrados de cemento, pintura y baldoso. Allí habitan dos mundos opuestos y antagónicos. Uno triste y desesperanzador, otro divertido y encantador. Todas las miradas continúan apuntando al murciélago. Estos animales ya habían sido el origen de otras epidemias que, según los entendidos, se dan cuando el ser humano invade sus espacios. Las autoridades de salud de Antioquia dieron un parte de tranquilidad a toda la comunidad. Aseguran que el departamento está completamente libre de este virus. Los datos que hoy tenemos corresponden probablemente a la gente que se empezó a contagiar dos semanas antes. Gaby, mira hay unas oluguitas en la mata. Mira. Comenzó la cuarentena por la vida decretada por el gobernador de Antioquia y que se extenderá hasta el próximo martes 24 de marzo a las 3 de la mañana. Los profesionales de la salud denuncian que han sido discriminados por el temor que siente la población a que sean portadores del COVID-19. Comprar masivamente puede llevar alzas en los precios y hasta la propagación del virus por acumulación de personas en los supermercados. El mes de mayo comienza con la cifra más alta en un día de casos positivos y fallecidos por COVID-19 en el país. Es posible que tengamos que practicar el distanciamiento social hasta el año 2022. El país registró más de 2.000 decesos en las últimas 24 horas. Esta nación norteamericana cuenta hasta el momento con más de 1.100.000 contagios. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido la posibilidad de tratar el coronavirus con una inyección de desinfectante. Estas ya empezaron su propia cuarentena. El escudo protector es la honestidad. En Colombia ya han sido suspendidos preventivamente el gobernador del Chocó y el alcalde de Calarca por la corrupción con las ayudas destinadas al COVID-19. Y ese pelito lo vas a poner a hervir y a las personas que tienen coronavirus se van a curar. Mi casa es la vida. Por eso es tu vida repleta de miedo y libertad. Mi casa es la vida. Por eso es tu vida.